¿Qué es la cabezota? en tu cuellecito, en tu cuellecito, en tu cuerpecito ah si, ah si, ah si, ah si, ah si tuemacito, tueste, tuya, la boca, tui, tuya, hyvin tueste, tuya, 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 tuya bajaja atory re-re-loj Santa o ¿Qué pasa? Y ya está. 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 la 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 Muy bien, pues vamos a soltándole su coleta de huevo Y cambiándole el cabello Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Vean tus triggers Hoy Quiero Que este video Ayude A que te relajes Ayude A que te vayas a dormir Mucho más calmado Mucho más Calmada Quiero Que por un ratito Te olvides de tu problema O lo vea Desde otra perspectiva Al estar más tranquilo O más tranquila Déntrate si quieres En el sonido del reloj De fondo O en el movimiento De las manos De Raúl Pero Utilizá este video Para calmarte Para relajarte Para darte Ese momento Que todos necesitamos Para parar Y recargar las pilas Ahora Raúl Me está dando Con las manos Sin ningún tipo De aceite Ni nada De sus manos Rozando Mi piel La piel De mis piernas Y de mis pies Casi que siempre Mejor empezar En soft pocket Y luego Pasar El susurro El susurro Todavía con mi sobrino El susurro 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 Pimita, pimita, doylete, descava, sweet dreams. Relax, 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 relax. Relax, 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 relax. así rlx 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 ¡Suscríbete! 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 Y también Y que sonaría diferente ¿Qué os parece? Si queréis me podéis decir cuál ha sido vuestro favorito después del video Si llegaron a mirar ¡Nos vemos! Pobreta ya, mal arrastré Lo mismo lo puedo usar para los vídeos esos que están tan de moda ahora Dime que colores has visto en 5 segundos, se cambia solo A ver por aquí Y luego ya hemos probado con la cinta de embalar porque no tenemos fiso Y se escucha muy fuerte, pero bueno, esto Que es como un esparadrapo más suavito Y con el escritorio este elevable yo podía hacerlo sin tener que poner dos pientas, cajas apiladas una encima de la otra Aquí voy Otra utilidad Son también como cucharillas medidoras Ahora que lo pienso también son como cucharillas de plástico Y yo no, yo no tengo cucharillas de plástico Vale Pero bueno, me gustaba este sonido que hacía Bueno, pensé que me daría más margen por este domingo Pero veo que no, que el perro no se va a callar Llevo aquí un rato, digo, se callará ahora, pero no Fijaos que me empezó el dolor a las 5 de la tarde Y aún así hice 40 minutos de bici Me fui con la bici Porque mi mente decía que eso estaba planeado así En el día de ayer Yo tenía escrito en mi agenda Y a pesar de que me doliera, no me dolía tanto como luego a las 7 Pero a las 5 me fui hace 40 minutos de bici Me siento eso bien No Pero lo hice ¿Por qué? Porque yo creía este que te habla, esta vocecita, este personaje Que se ha creado aquí Y en cada uno de nosotros Que se ha creado aquí Y en cada uno de nosotros En el énfreno Me voy a dar una otra vez Pero la misma Yo estoy muy divertida Cuidado No No Yo Que no 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 Que bien huele Me encanta la verdad que esto queda buenísimo No sé, no sé qué pensáis vosotros Pero a mí me encanta Huele bien, huele bien Te le ha quedado el aroma Una frase Con suerte, si veo a mi padre mañana Le dije que me trajera una máquina de escribir Que tiene la antigua, pero que funciona Entonces mi idea es envejecer algún papelito Lo que haga, ponerle una frase aquí Y me hizo gracia porque una suscriptora me lo sugirió Dice, ¿por qué no le pones frases a estos cuadros de flores? Y digo, justo esa mañana había hablado con Raúl Que quería hacerlo Sí, esto está aquí también recogido Según el bosque o de pino La tendrás de un tipo o de otro Esto te puede servir Para muchas ocasiones También se pueden pintar Y ponerle como flores O para sujetar tarjetitas en una boda O simplemente así Como decoración en tu casa Esto te ha gustado más La pulsera Vale Aquí alguna cosa De naturaleza Vale Déjame ver A ver qué tengo Por aquí Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Si anda buscando Algo Para decorar Puedes utilizar Esto Es un corcho Tiene gato en casa Sí Ah Pues que tal Le encanta jugar con esto Y racarse Y afilarse Afilarse Las uñas Sí Viene directo Del campo Y le puedes meter aquí Cualquier cosa Cualquier cosa El precio Bueno Obviamente Está recogido a mano Y puede servir Para muchas cosas El árbol Tarda Diez años En hacerlo Así que Así que Por lo menos Treinta euros Treinta euros Te lo vas a pensar Vale Te enseño Otra cosa La cosa De nada De nada De nada De nada Vale Te pongo Unos diez Vale Vale Perfecto Te pongo Te pongo Asustación those Plomo Compensé Sonido Nerón Morer Sonido acker Es Sonido Es Sonido 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 Es Sonido 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 no, 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 no bueno, evidentemente este tiempo que no he grabado es porque no me apetecía porque he estado ocupado trabajando en la tienda y porque no he estado muy allá de ánimo así que no sé, para los que no hayáis visto la publicación que puse en la comunidad en este 2024 ya no me pongo la obligación de tener dos vídeos a la semana que sí los hago porque me parece genial pero ya no los comento como que va a estar siempre ahí y me he puesto a grabar ahora porque ya termina con la tienda y porque estoy más animosa ya quedo con mi amigo y hace esta pinta 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 ollónos xy y 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 tup-tup 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 Medio de lectores de su primera publicación en 1988 En el Brian West, ex jefe de psiquiatría del hospital Mount Sinai de Miami Nos cuenta la asombrosa experiencia que cambió su vida para siempre En una obra maestra de la espiritualidad que sigue siendo de lectura obligada Una de sus pacientes, Katherine, recordó bajo hipnosis su vida pasada Y consiguió encontrar en ellas el origen de muchos de los demás